Cualquier similitud con una ciencia ficción... Usted que la ve, le pregunto. Sí, no, no. Bueno, ahí está. Bueno, esto pasó en la vida real. Esto es totalmente cierto. Fue en Brasil, cuando estos hombres armados se hicieron pasar por policías y robaron 700 kilos, 750 kilos de oro y otros metales preciosos del Aeropuerto Internacional de San Pablo. Bueno, esto lo ha confirmado la concesionaria de la terminal. Ocho hombres armados a bordo de dos vehículos que simulaban ser de la Policía Federal entraron al galpón de exportación abordando a los agentes de la terminal de cargas y se llevaron 750 kilos de metales preciosos incluyendo oro que iban en dirección a Zurich y también a Nueva York. No hubo tiroteos ni heridos y el asalto a plena luz del día fue esto. No afectó la actividad del aeropuerto. La prensa local estima el valor de la carga en 30 millones de dólares. Pero dicha información obviamente no ha sido confirmada todavía por la administradora del aeropuerto. De acuerdo con los videos de las cámaras de seguridad los delincuentes colocaron adhesivos dorados en camionetas negras para imitar los carros de la Policía Federal de Brasil y vestían trajes negros e insignias similares a los de la Policía Federal. Bueno, tras ingresar al galpón ordenan a los empleados colocar la carga en la caja de la camioneta. La verdad que esto parece película pero no lo es. Es verdad. Con una máquina elevadora que ustedes están viendo allí en pantalla y otros paquetes de menor porte en la cabina del vehículo. Para saber dónde se encontraba la carga el grupo había tomado como rehén la noche anterior a un supervisor de logística y a su familia. La vigilancia policial fue reforzada en la región mientras agentes de las policías militar, civil y federal intentan ahora localizar a los involucrados. Esto lo ha informado la Secretaría de Seguridad Pública de San Pablo al mejor estilo de una serie de ficción como es La Casa de Papel.